La plaga de langostas que ha azotado a otros países llegó a Guatemala y se hacen todos los esfuerzos para poder erradicarla. Magalí Alvarado nos informa. Así es amigo televidente y este día le vamos a informar desde casa. Cabe mencionar que un grupo de agricultores ya reportó ante el MAGA una plaga de langostas que los está afectando. Bueno pues les voy a hablar un poco sobre la plaga Chistocerca Paliens que se está confundiendo con la langosta africana. Esta es una langosta centroamericana que siempre ha estado pero debido a las condiciones climáticas actuales se disparó. Digamos esto ya había pasado en el 2015, esta está presente en Jutiapa y Petén. Lo recomendable es hacer cebos con algún producto químico fuerte ya que esto baja la población. El Ministerio de Agricultura en este momento lo que está haciendo es que ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional derivado de los reportes que se han tenido sobre todo en África y en Sudamérica. Nosotros tenemos una especie diferente y las mangas que se han detectado en años anteriores pues no han llegado a la magnitud del problema que se reporta por ejemplo en África, en Asia y este año se está dando en Sudamérica. Como Ministerio de Agricultura pues en el momento de detectar la langosta lo que tenemos que hacer es indicarle a los productores que tomen las medidas correctivas como lo que sería el control a través de productos químicos como la cipermetrina, fripornil o algún producto biológico como el metarricium. Es importante también indicarle a la población que no se alarme porque han habido varios reportes y varias fotografías que no son en el país. Además hay otra especie que se llama tropidracis que es una verdecita la cual afecta los bosques la que afecta los cultivos principalmente aquí en Guatemala es la especie Chistocerca peisiform la cual es la que nos podría causar daño en el momento que hubiera una explosión de la población y ahorita estamos en el momento preciso de poder hacer control, se le llama la época de saltones que es cuando se hacen las aplicaciones químicas o el control biológico. También estamos trabajando una campaña de divulgación en redes sociales, estamos sacando trifoliares y una serie de información para que la gente sepa qué es lo que se tiene que hacer para combatir la langosta. Agradecemos la información de estos dos profesionales y amigo televidente usted ya pudo escuchar las recomendaciones precisas para que usted tome en cuenta si se está viendo afectado por esta plaga. Cabe mencionar que esta no es nueva en Guatemala, ya existía durante años y ya había sido reportada. Con esta información yo retorno con ustedes compañeros.